Quiero cerrar con esto, Padre, porque para hablar de este sentido de vida en el que quizás muchos están aún en esa búsqueda o quizás nunca dejamos de estar, el Padre dice, para hablar del sentido de vida hay que hablar también de la muerte, para entender cómo todo se transforma. Este es un tema complicado, porque nadie quiere oír hablar de la muerte. Yo tengo una charla por ahí que anda girando en donde les digo, la muerte no existe. Antes de que llegue la muerte estás vivo. Cuando llega la muerte, para los que creemos en Dios, comienza la verdadera vida. La muerte no es más que una puerta y por tanto hablar de la muerte es hablar de la vida. Como vivas, vas a morir. Hablar de la muerte es decirle a la gente, oye, no tienes la vida comprada, no tienes el tiempo, no sabes cuánto vas a vivir. Mi padre murió de 42 años de cáncer. Dejó a mi madre de 36 años viuda con seis hijos. Para mí fue un ejemplo hermosísimo. Él sabía que tenía cáncer, sabía que tenía el tiempo contado. Entonces él no se preocupaba tanto por la muerte, se preocupaba por la vida. Los que no tenemos todavía un cáncer terminal y por tanto yo no sé cuándo me voy a morir, pero sé que puede ser mañana atropellado. Tengo que vivir la vida aprovechando cada momento. Tampoco sin caer en, hace esto, da un trabajo. No, no, no. Cada momento es lo que tengo que vivir. Ahorita es descanso, descansa. Ahorita es diversión, diviértete. Ahorita es con los hijos, ahorita es con la mujer. Ahorita es en un momento de reflexión, de soledad, es un viaje, es trabajo. Vivir la vida, darle a cada cosa su lugar sabiendo que si estoy con mi esposa, con mi esposo, dile te quiero, te amo, te necesito. No se puede decir, se lo digo la próxima semana. ¿Estarás? ¿Te peleaste con tu hermano? Pide perdón ahora. No, no, se lo pido dentro de un mes. ¿Estarás? Trabaja ahora. No, mira, ya trabajaré dentro de cinco años. ¿Quién te garantizó cinco años? Yo ahora me dedico a dar charlas. Mientras tengo salud, mientras tengo fuerzas, mientras puedo. No puedo decir, ahorita cancelo esto, voy a dedicar a descansar tres años y después vuelvo. ¿Y si no vuelvo? No solamente es la muerte, sino también su prima, la enfermedad. A lo mejor yo voy a vivir 99 años. ¿Pero en qué circunstancias? Ahorita tengo voz, salud y fuerzas. ¿Tendré voz dentro de cuatro años? ¿Tendré mis piernas, movilidad? Entonces, la vida hay que aprovecharla, hay que vivirla. No tienes un segundo asegurado. 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 Gracias por ver el video